Vámonos con más información, resulta que este fin de semana regresó a hoy no me puedo levantar al musical, regresó Alan Estrada, por únicas ocho funciones, y que es el cierre de temporada de hecho, hoy no me puedo levantar, se acaba, ya se acaba con con esta eh aparición de Alan Estrada, y se acaba según dicen para siempre, eh, parece ser que los escritores ya no quieren que se monte hoy no me puedo levantar. Es que hubo problema con el escritor, con los, bueno, los escritores, básicamente, desde España, entonces, no llegaron a un acuerdo, sí, públicamente hay videos en YouTube donde se lamentan casi casi. Sí, sí, cosas muy feas. Pues, esa es la consecuencia de que lograron esta temporada, pero ya no más, y lo cual es una pena. Correcto, y entonces, hoy no me puedo levantar uno de los actores más emblemáticos de todas las temporadas, pues es el primer Mario mexicano, es Alan Estrada, ¿no? Y entonces, Alan regresa, que muchos lo ubican también por Alan por el mundo, ¿no? Sí, youtuber. Alan regresa, hace un este, una participación especial, y bueno, la gente enloquece, literalmente enloquece, ¿eh? O sea, aparece y es gritos así, gritos y gritos y gritos y gritos, y no paraba. Ah, es como no, el recuerdo, la melancolía. Es que sí, ya pasaron 15 años. Que de hecho no lo quería hacer por eso, porque decía que ya está grande para el personaje, pero al ver que lo hacía Jair y que todos sus compañeros no son quinceañeros, pues dijo. Incluyendo el Chacas. Incluyendo el Chacas original, que es Rogelio Suárez, ¿no? Que ya tiene más de, ¿qué? 40 igual que él. Sí, exactamente. Entonces, él dijo, no, pues si regreso a mis ocho funciones, ¿cómo de que no? Pero bueno, regresa a producir y en las redes sociales se armó la de Dios Cristo. ¿Por qué le reclaman? Hubo reclamos. Ajá. Hubo reclamos. Mira. Alan publica, no puedo describir la noche de hoy, gracias, gracias. Cuánta magia en una obra y con el mejor público del mundo. Y Luis de la Luz me tomó esta foto feliz, feliz. Bueno, y es una foto donde él aparece feliz en la obra de teatro. Pero le escribe un usuario que se llama Drucker. Drucker le escribe, casi todo perfecto. Lástima tu actitud al final. Donde mandaste a Violeta, que es su RP, a decirle. Violeta Gaitán. Exacto. A decirle a los fans que te esperaban afuera, que se marcharan porque por COVID no ibas a dejar que nadie se te acercara. Todo el elenco salió y fue súper amable y humilde y se cuidaron en todo momento. No era necesario opacar tu gran momento con esa actitud. Fue decepcionante. Pudiste saludar de lejos. Algo, lo que fuera. Gente venía de muy lejos para saludar y esperaron hasta pasada medianoche para verte ahí. Alex Gou, que es el productor, todo lo demás increíble y mis respetos para hoy no me puedo levantar. Alan contestó a este tuit y le dijo Drucker, por temas COVID, todas las los meet and greet y saludos al final del show han sido cancelados. Siempre estaré agradecido con la gente que va al teatro y me parto la madre en el escenario por ellos. Es por la seguridad de todos. Saludos y gracias por ir. Ok. Este comentario, mira, es que es un tema muy polémico. Desde el momento que estamos viviendo. Sí, porque por donde la veas, siento que los dos tienen un poco de razón al final del día. Porque mira, en el caso de Drucker, le está diciendo que los demás actores, aquí el asunto es que la coordinación de la producción de la obra debió decir, no sale nadie, no saluda a nadie. Porque si no se presta a estos comentarios donde se dice, tú eres vivo, tú muy mal, tu actitud. Pero si una parte del elenco sí sale a saludar y el otro no quiere saludar, tiene razón, Alan, si tiene miedo. Pero entonces se presta a estas interpretaciones, ¿no? Pues es la paranoia que estamos viviendo. No sabemos quién está en su casa, su mamá, algún adulto mayor que tenga. No tiene mamá. Bueno, algún adulto mayor. Alguien a quien pueda contagiar, pues. Sí. Entonces la paranoia que se vive todavía, porque estamos entrando a otra ola, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquier precaución. Es que ese es su derecho, ¿no? Claro. Él se reservó su derecho a decir, yo no salgo. Aquí te digo, el asunto fue que tal vez todos no debieron de salir, porque parejo. O todos parejos o todos. Todos parejos. Y no arriesgarse nadie, ¿no? Porque también al salir uno y ponerse en riesgo y ese actor va a trabajar con Alan al siguiente día. Entonces, ¿de qué vale que Alan no salga si los compañeros sí salen? Sí me explico. El riesgo está de todos modos latente porque los demás lo hicieron. Entonces, yo sí creo que esto no es cuestión exacta de divés como tal. O sea, me parece que ahora sí puedo también saludar de lejitos. De muy lejitos. Ahí sí. Acuérdate que sí. No pasaba nada así. ¡Eh! ¡Los quiero mucho! Y lo dices desde lejos, ¿no? ¿Cómo ves? Pues, no sé. Este, debió, pues, ¿qué somos nosotros para decir que debieron hacer? Pero, pues, como dices tú, o todos coludos o todos rabones. Ahora, yo, por ejemplo, en, en, me he topado, en esta pandemia sí me he topado a faranduleros. Ajá. Que me saluda, me topé una vez que andaba yo caminando, me topé y ella guardó súper su distancia y me habló desde la, de a lo lejos. Me topé también a una de nuestras faranduleras de Tijuana en Playa del Carmen, ¿no? Ahora que andaba yo de vacaciones y nos saludamos de, de codito. O sea, yo no tuve problema en saludar de codito. Este, pero es que es decisión de cada quien, ¿no? Al final de cuentas es decisión de cada quien. Marisela Barrera nos manda un superchat, dos dólarotes y un like. Muchas gracias, Mari y Marisela, qué bonito. Y qué flores también anda aquí. Hola, saludito desde San Francisco, California. Princesa Susy nos sigue también desde la mañana. Alex, ¿qué opinas sobre la villana de volverte a ver? ¿Te gusta sí o no? La villana de volverte a ver. ¿Quién es la villana de volverte a ver? A empezar. Ya vemos villano. Es que creo que sí la pusieron y no supe, no sé. Déjenme investigar, díganme o díganme quién es. César Ovidio dice, se sale porque se agradece que el público también se arriesgó en un, es un Daridar. Pues pues es que también entramos en los asegúnes, ¿no? Pues es que sí. Le están dando de comer por esa noche, ¿no? También, porque me pagaron la entrada para ir a verlo. Y bueno, dice Fabiola Mendoza que Alan se está cuidando mucho de en Navidad, se enojó porque, se enojó con su papá porque iba a hacer una cena de Navidad cuando no se debía hacer reuniones, claro, y suspendieron la cena, ¿no? La suspendieron. ¿Qué flores nos envía? 24.99 dólares desde los Estados Unidos. Un mensaje en naranja. Creo que no envió mensaje. Ahorita lo acabo de leer. Ahorita otro mensajito que se reportó antes del... Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Qué flores. Gracias. Dice, por fin puedo verlos en vivo y los veo en la repetición. Me encanta su programa. Son lo máximo. Dice Sonia Torres. ¿Dónde está Tomasito? Está dormido. Ya ven que la aprovecha a la hora del programa. Duerme. Alejo Sánchez. Mis sueños conocerte, Alex. Después, claro que sí, Alejo. Ya cuando pueda yo viajar, porque realmente he viajado, sí, pero muy poco en realidad y creo que por el resto del año no voy a viajar. Entonces, pero en cuanto se pueda, por supuesto, claro que sí, con muchísimo gusto. Al extremo le gana Rocío en rating, dicen aquí... ¿Qué más, Producero? Estamos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, estás malito. Ya se fue. Ya se fue. Miran Alfaro, acá está en nuestro canal, telenovelas, porque ahora no es el canal farandulero. Estamos en dos canales, pero el en vivo y el TV y no el TV y novela. Ah, caray. Telenovelas. Y los juntamos y es un extra mix. Exacto. Porque aquí hablamos de todo. Mezclamos todo y no interrumpimos la transmisión. Es completita. Que en la mañana nos reclamaron a mediodía porque mezclamos telenovelas en el en vivo y entonces dijeron, oigan, no, este es mi en vivo, no quiero que hablen de novelas. Bueno, pues en esta hora vamos a hablar de toditito revuelto. Exacto. Entonces está Miran Alfaro, está Víctor Ortiz, Marco Antonio Baena, Anabel Medina, Justín, Sofía Lina, Alejandro Zúñiga y Suspacano. Este es el canal, el nombre del canal. Marlene Reyes, Monserrate Escalante, Pablo de la Fuente, desde Córdoba, Argentina, que ya está mejor. El buen Pablo, Vicky Agus y GBC. Mira, dice Lilian Beder, que chicos, qué padre verlos en este horario. Analy Rayas dice que entregados a su labor, chicos, mucho éxito en este horario, saludos desde Guanajuato. Muchas gracias y sí, le doy todas las ganas. Exacto.